En este video, veremos una serie de gráficos de sistemas de ecuaciones y determinaremos la cantidad de soluciones. Para su revisión, cuando graficamos un sistema de ecuaciones lineales, si las gráficas de las ecuaciones intersectarse, como vemos aquí, entonces hay una solución que es cierta para ambas ecuaciones. Entonces, si tenemos una solución, las dos líneas se cruzan y podemos clasificar el sistema como consistente e independiente. Si la gráfica de las ecuaciones no se cruza, por ejemplo, las dos líneas son paralelas, entonces no hay soluciones que sean verdaderas para ambas ecuaciones. Entonces, si las dos líneas son paralelas, el sistema no tiene soluciones y podemos clasificar el sistema como inconsistente. Luego, finalmente, si las gráficas de las ecuaciones son la misma línea o las dos líneas coinciden, entonces hay un número infinito de soluciones que son verdaderas para ambas ecuaciones. Entonces, si graficamos ambas líneas y las dos líneas son la misma línea, hay un número infinito de soluciones, y el sistema puede clasificarse como consistente y dependiente. Volviendo a su primer ejemplo, las dos líneas han sido graficadas para nosotros. Debido a que hay un punto de intersección, esto indica que el sistema tiene una solución. No se nos pide que demos la solución, pero la solución sería el par ordenado de el punto de intersección. Observe cómo este punto sería el par ordenado 3,2 negativo, que es la solución al sistema de ecuaciones. Lo que significa que este par ordenado satisfaría ambas ecuaciones. Mirando nuestro próximo ejemplo, nuevamente se nos pide que usemos la gráfica del sistema de ecuaciones para determinar el número de soluciones. Por lo tanto, ambas líneas se han representado gráficamente, pero observe cómo solo se muestra una línea. Esto se debe a que ambas ecuaciones nos dan la misma línea o las dos líneas coinciden, lo que significa que el sistema tiene un número infinito de soluciones. Cualquier par ordenado de cualquier punto en esta línea satisfaría ambas ecuaciones porque ambas ecuaciones son equivalentes. Para nuestro tercer ejemplo, observe cómo las dos líneas son paralelas y, por lo tanto, el sistema no tiene soluciones. No hay pares ordenados que satisfagan ambas ecuaciones. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.